Vox quiere acabar con la ley de violencia de género con este razonamiento. La violencia contra mujer que no se ha reducido ni muchísimo menos. Pero las cifras no le avalan. Si en 2003 hubo 71 víctimas mortales de la violencia machista, el año pasado las asesinadas fueron 51. Nunca llegaremos, desgraciadamente, a la cifra cero. Se puede reducir, sobre todo, invirtiendo en medidas de prevención. No es el único caso en el que los datos insisten en llevarles la contraria. Si Vox dice que los hombres son víctimas ocultas... Se ocultan porque no interesa demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres. Los informes que cada año publica el Consejo General del Poder Judicial lo niegan. En el segundo trimestre del año hay 102 mujeres condenadas. Los hombres son casi 9.500. Sentido común. Para la formación de Abascal, la inmigración es la causante de muchos males. Que quieren que vengan a la casa de Pablo Iglesias. La precariedad laboral, dicen, no puede combatirse con los que vienen de fuera. Tenemos que conseguir por el alcance de todos los que se esfuerzan sueldos dignos. Y esto es incompatible con la invasión migratoria. Diversos informes de la OCDE remarcan el impacto positivo de la migración en países desarrollados. Y en España han consolidado modelos como la agricultura intensiva en invernaderos. Lo que hacen es que hacen trabajo recogiendo la fresa o recogiendo el tomate que los españoles tampoco queremos hacer. Vox además vincula migración y delincuencia. Que nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente sea español o extranjero, mayoritariamente es el extranjero, le tire del bolso. Con los últimos datos del INE en la mano vemos que más del 78% de los condenados por robos con fuerza en 2017 son españoles. Lo que habría que hacer es invertir la estadística. Es decir, los millones de extranjeros que están en España, que están trabajando, que nos están ayudando. Solo un 0,09% de los extranjeros que viven en España fueron condenados en 2017 por robos con fuerza.